Estamos viendo este Suzuki B6 con la placa 1845 GUX. Fue robado en la zona Arocagua, en el departamento de Cochabamba. Esperemos, por favor, que muy pronto tengamos buenas noticias, Andrea. Usted lo observa, es de color azul oscuro. Y la marca y el modelo Suzuki B6, en número de placa reiteramos 1845 GUX, pues fue robado en inmediaciones de la avenida metropolitana de la ciudad de Cochabamba, a las 3 y media de la tarde. Este robo fue el 12 de septiembre, como ya lo decías, Andrea, a las 3 y media de la tarde. El número que se pueda contactar, el 7071-6938.